Yo, 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 quiero aventarme un freestyle que es mi principio Debo decir que lo que me sale es ficticio Cuando digo que me ganas en el raquicio Estamos para hacer historia, eso se vio desde el inicio Lo siento, pero siempre voy comandando En el evento te reviento con talento dando ¿Sabes por qué se llama FM Dios Pandro? Porque te estamos contando los atributos de Fernando, hermano Tengo aproximadamente 6 años rapeando Empecé como a los 14, 15 años de edad Y fue como que, pues un refugio, ¿no? Después de tantas, pues de tantas cosas vividas Y ese tipo de cosas Tuve un acercamiento con el rap gracias a, pues a mis amigos Así en la calle Y me gustaron los ritmos y las cosas que se expresaban en eso Y entonces, pues no sé, como todos, ¿no? Un poquito de nervios al principio Pero pues al final decidí, pues empezar a escribir Y ese tipo de cosas Y me gustó Y entonces, pues ya van 6 años con esto O sea, ya no es como que un hobby Ni nada de ese tipo de cosas Me ha ayudado mucho a nivel personal, la verdad Este, primero que nada Pues es un tipo de desahogo para todos nosotros Los que rapeamos Y he hecho amistades en todo ese tiempo He conocido lugares Pues incluso ya ha habido un par de ingresos Por ese tipo de cosas Entonces me crearon una satisfacción muy grande Todo ese tipo de cosas Nosotros adaptamos una escuela estadounidense En cuanto al hip hop, ¿no? Entonces, pues el hip hop que viene de aquellos lados Pues es gente que pues realmente no se vivió Están los negros Que fueron el creador de este movimiento Vieron cosas como la esclavitud La opresión por parte de todo eso Y esas mismas cosas lo obligaron a salir de eso Pero pues era más ese lado El hip hop en cuanto a pandillerismo Fue lo que siento que adoptamos de este lado Pero pues ya se rompió el tabú La verdad, desde hace mucho tiempo En esta rama, en este tipo de expresión No solo habemos pandilleros ni nada de eso O sea, hay gente que es doctor Hay gente que es psicólogo Hay gente que es maestro Hay de todos los tipos de profesiones también aquí Y no solo es hablar como que de drogadicción La verdad requiere demasiado ingenio Y una agilidad mental inmensa Entonces, pues yo diría que ya dejen de estar ligados, ¿no? Porque al menos nosotros que somos como que la cultura O sea, ya nos desprendimos de ese pensamiento Que el rap solo no se basa en eso El rap es todo para nosotros Y pues ya lo llevamos a un siguiente nivel Que ya no solo es hablar de drogas Y ese tipo de cosas Creo que sí estamos en el mayor auge del freestyle En lo que va de todo el tiempo que tiene Pues este movimiento, ¿no? De hip hop Y pues yo les diría que No sé, ¿no? Nunca me han hecho esa pregunta Pero pues que lo intenten La verdad no cuesta nada O sea, pues es trabajoso Y sí se requiere de dos, tres cosas Pero pues siento que todos tenemos esa misma hambre, ¿no? De llegar a hacer cosas en esta rama del rap Pues nada más eso Que lo intenten Todo se puede, ¿no? No lo veas imposible Va, en Navidad repulsa Toda la pincha banda La verga Viva el chaval Shave Y me representas, cabrón Ya, igual lo que decir Y como que Ya, 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 ya Por eso es que seguramente Ahorita los voy a arrojar Es viajar Y un mal viaje Es el que yo les vengo a dar Pero no importa Porque te lo voy a patrocinar La muerte es gratis Para este viaje No lo tienes que pagar Así que ahorita Mismo sabes que yo ya no lo dudo Que me ganen Y que puedan romper Todo mi escudo A lágrimas que me tiran Todos esos boludos Detiendo menos Tu maldito Japón es tartamudo Y tengo que decirte Que ahorita mismo Sabes leta Llega con la rima buena Y que pone vendeta Yo no tengo muletilla Dios aprieta Esto es macarrones Con mis dones Te daré sopa de letras Mira como ahorita mismo Yo subo la camiseta Soy como camisama Soltando rimas completas No me importa lo que digas Te mueres de hambre Me siento nervioso Entusiasmado Eh Pues no Son demasiadas cosas La verdad Que pues soy el primer colimense No O sea ese tipo Hasta una responsabilidad Por Por saber que puedo hacer Unas grandes cosas En esa liga Y pues No lo sé Me mando los nervios Sinceramente Solo de que me preguntes Ese tipo de cosas Pues yo creo que El punchline El punchline es Lo que yo considero Que es mi fuerte Eh Muchos de aquí Me consideran Un MC agresivo Que se basa en el ataque Y pues Eso Eso sería más que nada La verdad Esperemos que muchos eventos Como se tiene previsto Y se quiere Desde que empezó En esto Espero dar un buen papel En la nacional Y que eso mismo Me formule Más oportunidades ajenas A este tipo De organización Y un disco Es lo que estamos pensando Elaborar Por lo pronto También Oye Con esto nos despedimos Fmedio Es una entrevista Pues a lo que venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!